La Alcaldía de Beidupar anunció que en las instituciones educativas de la ciudad no se implementará el modelo de alternancia, es decir, que los estudiantes durante el 2020 continuarán con clases de manera virtual. Para tomar esta decisión, la Administración de Beidupar asegura haber tenido en cuenta los siguientes parámetros ubicación geográfica de las instituciones educativas, las instalaciones físicas, el porcentaje de contagio en las zonas, el número de estudiantes, los acudientes de los grados 9, 10 y 11, entre otras. De acuerdo con el diagnóstico realizado por la Secretaría de Educación, donde se adelantaron visitas a las instituciones educativas oficiales y no oficiales, donde tuvimos la participación de los padres de familia, de los estudiantes y de los rectores, hemos tomado la decisión de que no se implementará el proceso de alternancia en Beidupar. Por consiguiente, el proceso educativo continuará flexible y virtual. Todas estas decisiones son tomadas pensando en el bienestar de la comunidad educativa. Por su parte, el Secretario de Educación Municipal manifestó. Teniendo en cuenta, pues, algunos factores fundamentales, como las mismas características institucionales que tenemos en cada una de ellas, aquellos servicios sanitarios, todos aquellos componentes que hacen parte de los que prestan el servicio al interior de ellas, las instalaciones físicas, los docentes que tenemos nosotros, pues, cuentan con un nivel avanzado de edad. Eso no permite el retorno de estos docentes a las instituciones. La misma evolución de la pandemia en las distintas partes del municipio de Beidupar, ya sea en la zona norte, en la zona centro, en la zona sur, incluyendo la zona rural. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.